Fue a principios de marzo de 2020 cuando el gobierno estatal determinó suspender por tiempo indefinido la verificación en Puebla. Y esto, a ojos de la mayoría de los poblanos, resultó ser un beneficio económico. Pero según los expertos, los perjuicios han sido muchos más. Estamos teniendo impactos enormes, ni siquiera nada más sobre el medio ambiente, sino sobre nuestra propia salud. Puebla tiene una pésima calidad ambiental, los índices de contaminación son muy altos, nada más que no se mide esto. La salud de la población debe ser más importante, debe ser un factor prioritario. Mientras no estemos controlando la calidad del aire que llega a afectar directamente a las personas, va a ser un problema mayor. Las consecuencias de no verificar repercuten directamente en el medio ambiente, debido a que se emiten sustancias como óxido de nitrógeno y de azufre, así como monóxido y dióxido de carbono. Esta combinación provoca y agrava enfermedades, incluso el propio COVID-19. Hay estudios muy concretos para México, donde se ve una asociación entre mayor incidencia de COVID y mayor contaminación ambiental. Y tiene efectos, sobre todo en población vulnerable, a través de problemas cardiovasculares, cerebrales. Gente que tiene problemas respiratorios se acentúan, por ejemplo, asma, alergias, temas de estos. Además, el ahorro es mínimo. Vea usted esta tabla. Son los últimos precios de los centros de verificación vehicular. El gasto máximo puede ser de 900 pesos anuales. Y tan solo una consulta con el alergólogo o neumólogo cuesta entre 800 y 1000 pesos. Pero esta contaminación no solo afecta a las personas. Según investigadores ambientalistas, puede provocar cambios climáticos extremos, como sequías, altas temperaturas o estas nubes de smog que nublan el ambiente. Sí, sí, sirve para algo. ¿Sí, para qué? Para no contaminar el medio ambiente. ¿Por qué hay más contaminación que lo que se hace? ¿Para evitar contaminación? No. ¿Por qué? Porque nada más es por favor, ¿no? Será esta semana cuando el gobierno estatal lance una convocatoria para que las empresas que se dedican a este tema concursen para ganar la licitación del nuevo programa de verificación. Sin embargo, aún no hay una fecha de reanudación de este programa. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Pobla. Sí, apenas se va a abrir la convocatoria para que aquellos que deseen participar puedan concursar para establecer centros de verificación vehicular en el estado de Puebla. En principio, lo que sí va a ocurrir es que el número de centros de verificación vehicular que habrá en el estado de Puebla será mucho, mucho mayor que el que existía. En Puebla había 16, 17 centros de verificación vehicular para un parque vehicular muy alto y por eso se formaban aquellas filas enormes que generaban que las personas tuvieran que llegar con su auto, formarse a las 8 de la noche para ser atendidos al día siguiente en algo que era absolutamente absurdo. Hoy, con la existencia de más puntos de verificación, se pretende evitar ese problema, pero bueno, finalmente todavía no se conocen con claridad, no se conocen vaya las bases de lo que indique la convocatoria para participar en la licitación de los centros de verificación vehicular. Sí, el problema que también ello ha generado es que aquel automóvil con placas de Puebla que tiene que entrar a la Ciudad de México y al Estado de México debe tramitar un pase turístico que no cuesta, pero que sí es engorroso en su tramitación. El pase puede llegar a tener una vigencia de hasta 14 días, pero sólo se puede solicitar una vez por semestre. Si usted, de manera esporádica, necesita ir a la Ciudad de México o Estado de México, tramite paseturístico.cdmx.gob.mx. El trámite, reitero, es gratuito, pero sí resulta engorroso su trámite.